Buenas noches, mi nombre es Jorge Vázquez Valencia, soy miembro fundador del grupo de autodefensa en Aguililla, Michoacán, y soy vocero de mis compañeros autodefensas legítimos del estado de Michoacán, en ausencia del doctor Mireles. Hace unos días me pidieron que comunicara un ultimátum al gobierno del estado y al gobierno federal para que detuvieran, encarcelaran, procesaran, hicieran lo que fuese necesario para quitarnos el yugo de estos arrepentidos que llamamos o ex caballeros templarios que se habían infiltrado en la fuerza rural, en los grupos de fuerza rural y fuerza ciudadana. Me refiero a lo que nosotros conocemos como el cártel de los Viagres, que ya les hemos dado más información de quiénes son anteriormente. Nosotros sospechábamos que los Viagres estaban formando un cartel independiente en connivencia con el comisionado Alfredo Castillo. Ahora hemos aprendido, nos hemos informado que los Viagres jamás dejaron de trabajar para Servando Gómez, alias La Tuta. Siguen estando bajo su dominio. Entonces han pasado suficientes días desde que le dimos el ultimátum al gobierno y muchos más días desde que le entregamos documentación y documentos gráficos explicándole quiénes eran toda esta gente que él puso de comandantes de fuerza rural estatal en diferentes cabeceras municipales. No hubo una respuesta, no hubo ningún acercamiento. La única respuesta fue de Osorio Ochoa este fin de semana declarando que Michoacán estaba libre de crimen organizado, lo cual es totalmente falso. Entonces, debido a eso y a la necesidad de preservar nuestra vida y nuestros bienes, tenemos que retomar las armas. Para el momento en que estén viendo estos comunicados, los compañeros ya están armados y están tomando posiciones para cumplir con nuestro objetivo que es vivir en Michoacán libre de cárteles y tratar de restablecer el Estado de Derecho. Quiero decirle a la opinión pública que nosotros somos ciudadanos comunes como cualquiera de los que me estén viendo. No tenemos formación militar ni nos dedicamos a organizar y a promover grupos armados. Cometimos errores en el pasado, cometeremos errores en el presente y cometeremos errores en el futuro, pero estos errores serán menos si en cada uno de estos pueblos donde están siendo sojuzgados por este cártel de los Viagras, la gente, toda la población acude a las plazas, a las reuniones, que es donde se toman decisiones y donde se tomarán decisiones de qué hacer con toda esta gente, estar ahí. Es más fácil que se equivoque una persona, es más difícil equivocarnos entre todos y al final de cuentas, si entre todos cometemos errores, está bien, porque todos pagaremos las consecuencias de esos errores, pero siempre será mejor eso a pagar las consecuencias de los errores que cometan otras personas. Quiero hacer responsable de todo el derramamiento de sangre que pueda haber en este nuevo levantamiento armado de las autodefensas legítimas del Estado de Michoacán, tanto al gobierno estatal como al gobierno federal, no porque ellos hayan uniformado delincuentes, si les hayan dado una charola, nos vamos a dejar matar por ellos. Así que vaya toda la responsabilidad para el gobierno del Estado, el gobierno federal. El gobierno del Estado ya sabíamos que estaba coludido con el crimen organizado, las pruebas están en todos esos presidentes municipales detenidos, gente de la Secretaría de Seguridad Pública, el mismo gobernador interino y el secretario de Gobernación, Chucho Reina, que también está preso por la misma causa. Entonces, del gobierno del Estado no podíamos esperar nada, sabíamos que estaban coludidos con el crimen organizado y sabemos que lo están ahora. sabemos que lo están en este momento, así que los hacemos responsables y también al gobierno federal, porque la persona que mandó a combatir el crimen organizado, lo que terminó haciendo fue aliándose con ellos. Así que, a la opinión pública no solamente les pedimos su comprensión, les pedimos se sumen a este movimiento de autodefensas. Mientras más población se sume a este movimiento, menos necesidad habrá de utilizar las armas. Esa parte es muy importante que la entiendan. Si somos pocos, tendremos que utilizar las armas, pero si son todos los pueblos que se levantan, todos los pueblos donde están siendo oprimidos y masacrados por estos delincuentes disfrazados de autoridad o disfrazados de fuerza ciudadana o de fuerza rural estatal, si toda la gente sale a las plazas, es probable que podamos hacerlo con el menor número de muertes posibles. Concluyo. Siendo las 7 de la tarde del día 30 de septiembre del año 2014, anuncio que las autodefensas legítimas del Estado de Michoacán nos hemos levantado nuevamente en armas. Por su atención, muchas gracias. Gracias.